La palabra dice que Él habita en medio de la adoración de su pueblo Él está exactamente aquí, pero también está ahí Hay personas que están unidas, no físicamente a esta reunión Sino que están mirando por televisión Lo están mirando por redes también Únase, Dios está en el medio Y Él va a comenzar a hacer una obra sobre tu vida ahora Va a traer libertad, pero sobre todo va a traer sanidad en el alma Así que vamos a cantar al Señor Y aquellos que tienen alguna enfermedad de los televidentes Y los que tienen alguna enfermedad de los que están aquí Adore al Señor poniendo su mano en su corazón O en el lugar de la enfermedad Declarando que Dios los sana Porque Dios te sana por amor Te sana por misericordia, te sana porque tiene poder Pero lo que lo mueve a Él para sanarte es su bondad Él es fiel porque Él es bueno Dios te ama Y Dios va a mostrar su amor en este momento A usted y a usted Los próximos tres minutos de adoración en la presencia de Dios Van a cambiar miles de vidas aquí Y miles de vidas en todas las ciudades y en las naciones Que están en este momento compartiendo esta transmisión en vivo Desde Argentina, desde Resistencia Abra su corazón Y adore estos dos minutos Desde lo más profundo de su sed Y aunque usted sienta como que está cantando solo en su casa Usted está unido a nosotros y a un coro de ángeles también Por favor, únase con fuerza En mi vida has sido tan, tan bien Con mi serbo y cada viento Yo cantaré Yo cantaré De la honra de Dios En mi vida has sido tan, tan bien Ponga la mano en el lugar de la enfermedad En su casa también En mi vida has sido tan, tan bien Siga cantando con fuerzas Con mi serbo y cada viento Padre, mientras ellos cantan Yo declaro tu palabra Yo declaro tu palabra Que dice En mi vida has sido tan, tan bien Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Jesucristo Y sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz fue sobre Él Le tuvimos por herido Por abatido de Dios Pero Él fue molido por nuestras rebeliones Por nuestros pecados Y por su llaga Fuimos nosotros curados Señor, por el amor y la fidelidad de Dios Yo declaro ahora Que viene sanidad sobre los televidentes Y sanidad aquí En el nombre de Jesús Ahora mismo Porque para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Por última vez cantamos En mi vida has sido tan, tan bien Con mi serbo cada viento Mueve tu Espíritu Santo Mueve tu Espíritu Santo Mueve tu Espíritu Santo Ahora Ahora, ahora, ahora Padre Yo me levanto contra toda enfermedad Contra toda consecuencia de accidentes O de mala praxis O de operaciones En el nombre de Jesucristo No importa cual sea el problema que tengas La solución es una La salida es una La obra de Cristo en la cruz Y ahora No en mi nombre Sino en el nombre de Jesucristo Yo ordeno ahora Que toda enfermedad se vaya fuera En el nombre de Jesucristo Ordeno a cada cuerpo Y a cada órgano de tu cuerpo Que sea sanado y restaurado ahora Por el poder del Espíritu Santo Dolores se van Donde había cosas desgastadas Dios las hace de nuevo Señor haz milagros creativos Genera reemplazos Donde hacía falta reemplazos Y tu poder accionando ahora Ahí está Fluyendo, fluyendo, fluyendo Fluyendo, fluyendo, fluyendo El poder de Dios está tocando vidas Hay personas que tienen Una sensación extraña Como un viento fresco Que los toca Otros pueden percibir Como una Como una pequeña descarga eléctrica Una electricidad No que agrede Sino como una cosquilla En el nombre de Jesús Otros perciben un calor Dios está sanando personas A la altura de su pecho No sé que era Si son nódulos que se van Fue un problema cardíaco Pero vi el calor de Dios Tocando en el pecho En el nombre de Jesucristo De Nazaret ahora Declaro que viene Una restauración Veo personas en este momento Que son sanadas En sus articulaciones Problemas de espina bífida Problemas y conflictos En las En las vértebras Son sanados ahora En el nombre de Jesucristo De Nazaret Ahí está Declaro Señor Que toda enfermedad De los televidentes Y de los conectados Es sanada ahora Ahora Milagros creativos Milagros creativos Personas que no podían Mover sus brazos Sus piernas O lo hacían Pero con dolor Son sanados En este mismo instante Hay un calor de Dios Que te está tocando Esto no es algo humano Esto es el cielo Tocando la tierra El dedo de Dios El sufrimiento de Cristo No solo fue para Hacer tantos milagros En otras personas El sufrimiento de Cristo Es para sanarte a vos Ahora A vos ahora Los que están aquí Empiezan a recibir Ese milagro Y algunos comienzan A declarar Creo Recibo mi milagro Con su boca Pone la mano en el lugar Dice Creo Recibo mi milagro Ahora extiende su mano Hacia algún lugar Si tiene un familiar Enfermo Y envía palabras Pero usted en la suya Está recibiendo Y dice con su boca Aunque sea bajito Creo Recibo mi milagro Creo Yo creo En su casa Dígalo Yo creo Recibo mi milagro Ahora El poder de Dios Se está tocando Pero hay más mover Hay más mover de Dios Hay más mover de Dios Hay más mover de Dios En este momento Algo está sucediendo Está sucediendo Órganos Se están activando Órganos Que no funcionaban Están resucitando A alguien le dijeron Tus riñones Están muertos Y Dios dice Tengo el poder De la resurrección Y los está activando Ahora 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 Si hay retroceso En la diálisis Yo no sé Que te dijeron Los médicos Pero Dios Te está sanando En este mismo instante Nódulos Por montones Yo declaro Yo declaro Yo declaro que ahora A través de la televisión Y los que están acá Reciben en este momento Este milagro Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Au De Nazaret Gracias por ver el video